Muy buenas tardes a todos estimados amigos que nos siguen en la página de Capitán Perú. El día de hoy estamos con la candidata del partido morado, Narezka Kulki, la cual nos va a hablar de sus propuestas, pero bueno, antes también de entrar, y sobre ella misma también, su currículum, por qué votar por ella, pero antes de entrar al tema de las propuestas, obviamente, antes de la entrevista estuve analizando sus redes, y pues hasta ahora es la candidata con más actividad en redes que he visto. Acá hemos tenido aproximadamente, creo que eres la número 12 o 14 que entrevistamos, y ninguno ha tenido tanta actividad en Facebook, Instagram, YouTube, ha salido en otros programas, bueno, vi un canal, Política en la calle, ¿no? Entonces, déjame felicitarte por esto, porque ya significa que están usando nuevos espacios, pero me dio curiosidad saber cómo es que llegaste a esta humilde página de Capitán Perú, ¿qué es lo que te han dicho sobre ella? Pues bueno, me gusta también el trabajo que haces, desde luego, creo que la digitalización ha permitido que también podamos llegar a través de espacios como el tuyo, a impartir información y conocimientos, ¿no? El debate de ideas que es tan importante para desentramar algunos mitos, y sobre todo para formar consensos, ¿no? Porque en la sociedad siempre van a haber diversidad de formas de pensar, y lo importante es que entre esa diversidad o esas diferencias que podemos tener al momento de pensar, es que podamos tender puentes para buscar soluciones, porque lo que debe primar siempre es el interés colectivo. Entonces, qué bueno, qué bueno que haya cada vez más espacios. Yo antes de, pues, estar como candidata al Congreso, siempre me interesó también la comunicación, así que ya escribía columnas, pero además de eso tenía un, me atrevía a participar en un programa donde, donde pues hacía videocolumnas también, que estaba muy de moda, videocolumnas pequeñitas, para dejar algunas ideas sobre aspectos que me parecen importantes sobre diferentes situaciones de coyuntura que venían pasando en el país, por ejemplo. Qué bien, qué bien. Bueno, te consultaba porque ya un candidato anterior nos dijo que a la hora de entrar pensó que era una página para niños. El nombre es bastante original y auténtico, ¿ah? No te lo puedo negar, pero está bien bacán. Me gusta. Qué bueno. Me gusta de todo cómo has decorado tu escenario, el estilo que tienes, y es un escenario singular. Ajá, bacán. Pero no, no, esta es una página de principalmente historia y de cultura, ¿no? Difundimos la cultura literatura. Tienes dos libros, ¿verdad? Ah, me has investigado, así es. Qué bien, te felicito, te felicito mucho, que además de escritor, pues te hayas decidido también aperturar una página para seguir hablando de historia y ahora pues involucrado también y cediendo tu espacio para que más personas puedan conocer a sus candidatos, porque eso es lo importante, ¿no? Que puedan informarse y que y que puedan emitir un voto responsable, un voto consciente, porque los políticos pues definitivamente toman decisiones en representación de los ciudadanos y lo y lo y lo que ahora es importante que estos políticos estén en la capacidad de tomar buenas decisiones, porque ya hemos visto con esta pandemia que se ha develado el trabajo improductivo que han tenido nuestra clase política en estos últimos 30 años y pues ya vemos ahora los problemas estructurales con los que tenemos que sortear, no solamente en salud, sino en otros ámbitos y está uno de los resaltantes es el es la educación. Por supuesto que sí. Y bueno, pasamos ahora sí a ti. Cuéntanos acerca de tu currículum, tu trayectoria, por qué debemos votar por ti y cuáles son tus principales propuestas. Ya, empezamos entonces. Bueno, mi nombre completo, empiezo por ahí, es Narezca del Pilar Julqui Martínez, tengo 33 años, igual que mi número con el cual postura el Congreso, y me da bastante alegría coincidir porque mi mamá también tiene 33 años, así que ahí veo una triada, justo que cumplen 33 años este año. Entonces me parece bonito, soy abogada de profesión, no soy de Lima, nací en Chachapoyas, viví por mucho tiempo en la ciudad de Bagua Grande, en donde estudié la primaria y la secundaria. Cuando acabé la secundaria, pues deseaba, como muchos peruanos, ser profesional, ir a la universidad, pero como no habían posibilidades allá, vinimos con mi familia acá a Lima, donde ingresé a la Universidad Nacional Federico Villarreal, terminado los seis años de mi carrera profesional, siendo el primer puesto, o sea, he estado dentro del orden de mérito, pero además tengo una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y una especialización en Derecho de la Energía y Recursos Naturales. El desarrollo sostenible es algo que siempre me he interesado desde que he estado en la universidad, cuando yo vi los primeros cursos que tienen que ver con el derecho ambiental, el derecho a un dinero, revisando la normativa de hidrocarburos, algo que me gustó bastante, así que me incliné por esa materia. Y desde el lado de mi experiencia profesional, he trabajado en varias entidades públicas y privadas, entre ellas está el Banco Mundial, está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía, también he trabajado en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y hasta he visto temas de deporte, es por eso que una de mis banderas también es promover la actividad deportiva en el país, que creo que está muy dejada de menos, muy relegada, ¿no? Como si no tuviera ese valor o esa preponderancia que tiene en el desarrollo de las personas. Y, además, te puedo comentar que en mi experiencia profesional, pues, he visto muy de cerca temas que tienen que ver con el desarrollo normativo, es decir, en elaboración directa de normas, actualizaciones, modificatorias, conformación de equipos técnicos legales para poder analizar la situación normativa que tenemos en diferentes aspectos, sobre todo en el aspecto ambiental, y también he desarrollado, me he desarrollado, perdón, en el campo de la gestión pública y de las políticas ambientales, que es la materia de la cual también soy especialista. Sí, sí, justamente leyendo tus propuestas, la gran mayoría están relacionadas, ¿no?, a materia ambiental, que son tan necesarias ahora, sin embargo, también han sido objeto de debate, especialmente, a lo largo de un tema que hace más o menos un año cobró relevancia, ahora he visto que se ha pagado un poco, pero que en su momento sí despertó bastante discusión, que fue este acuerdo de Escazú, porque tenía, pues, una, digamos, unos partidarios a favor del acuerdo, diciendo que más bien iba a salvaguardar nuestra Amazonía, nuestros recursos en la selva, y que iba a poner un freno, un pare a la contaminación y los abusos que pudieran cometer empresas en la Amazonas, pero por otro lado tenía también detractores que decían que nos iban a quitar soberanía nacional sobre nuestra selva, pues, a ver, y estoy citando en memoria, de acuerdo a lo que leí ya hace un año, el acuerdo permitía que cualquier organización, cualquier ONG, cualquier grupo interesado, y por ahí alguno decía, cualquier hijo de vecino, pueda levantar la mano y decir, este proyecto no contamina, yo no estoy de acuerdo, y el proyecto se paralizaba automáticamente, entonces, ya el Estado no puede decidir sobre nuestros recursos, si no es el que tiene un ONG, o el que por ahí tiene otros intereses, y le quitaba ese poder de soberanía al Estado. ¿Cuál es tu posición ante este dilema? Sí, mira, respecto de este punto, se han tejido algunas falsedades, podría decir, o mitos, en su momento hice una videocolumna explicando ello, y básicamente, este es un acuerdo regional que lo que promueve son derechos fundamentales que ya tenemos en nuestra Constitución, es más, tenemos un marco normativo que ya los desarrolla, son los derechos de acceso a la información ambiental, el derecho de participación en la toma de decisiones ambientales, pero también está el derecho a la justicia ambiental, y en este acuerdo lo que se hace es, pues, perfeccionar todas estas directrices que tenemos dentro de nuestro marco normativo interno, y desde ese punto de vista es positivo el acuerdo. Ahora, respecto de lo que señalas, de la participación ciudadana, como que va a haber un excesivo involucramiento de la ciudadanía, me parece que aquí hay una exageración, porque toda participación de la ciudadanía, pues, se rige por procedimientos establecidos y con determinadas etapas que tienen también plazos razonables. Lo que sí establece el convenio es que estas etapas tengan plazos razonables, que se convoque de una vez por todas a todos los autores, actores, perdón, pero no solamente que se convoque, sino que las autoridades competentes se den a la tarea de poder hacer estas coordinaciones y asegurar que las personas estén para tomar esas decisiones y que los hagan partícipes, porque lo que ocurre es que simplemente se convoca, pero no todos tienen acceso a medios digitales, no todos tienen el nivel, el igual nivel de, por ejemplo, de formación, entonces el lenguaje en el cual se hace la convocatoria también es distinto, difiere según el ámbito de que se trate. Entonces, básicamente lo que hace el acuerdo es consolidar esos procedimientos que ya tenemos en nuestra normativa, eso quiere decir que se tienen que hacer algunos ajustes, ¿para qué? Para garantizar un ejercicio pleno de nuestros derechos, más que un acuerdo ambientalista, es un acuerdo de derechos humanos. Entonces, me parece que es exagerado decir que porque sufrimos el acuerdo, pues, esto va a dar lugar a que venga una ONG o venga un ciudadano cualquiera y diga, bueno, me opongo al proyecto y el proyecto inmediatamente se paraliza, no es así. Si un ciudadano, una ONG, quiere hacer alguna observación, enhorabuena que la haga, pero dentro del proceso establecido dentro de las etapas, con plazos razonables. Es así como se va a ejecutar el acuerdo y me parece que el país ha debido suscribirlo, era una oportunidad muy positiva, incluso lo había recomendado ya la ONG, de cuando hace el análisis de las políticas públicas, inclusive de cómo mejorar la transparencia, de cómo mejorar las oportunidades para el diálogo, y nos señala, pues, que uno de los grandes inconvenientes que tenemos para traer las inversiones es que en el Perú, pues, rige un clima de inestabilidad porque vemos constantemente conflictos sociales, entonces, tener espacios de diálogo, reforzar nuestros procesos o nuestros procedimientos de transparencia, hace que a la larga reduzcamos la conflictividad social y por lo tanto se vuelve mucho más atractivo el Perú como país para las inversiones internacionales, y por eso la OCDE reconoce el valor de este acuerdo, y lo recomiendas más. De acuerdo a esto último que dices, entonces entiendo que estás a favor de la inversión y de la empresa internacional para la explotación de nuestros recursos, obviamente de forma ordenada y cumpliendo los parámetros y los estudios ambientales, y hago esta pregunta porque muchos colocan esta dicotomía, ¿no?, entre minería y rentabilidad y economía del país, porque es innegable que en gran parte la minería nos sostiene económicamente, si eso está bien o no es otro tema, pero es una realidad, y por el otro es cuidado del medio ambiente, ¿no?, como si fueran excluyentes, como si no se pudieran, o sea, si yo necesito cuidar el medio ambiente, tengo que bloquear la minería, porque los dos a la vez no se pueden dar, ¿no estás de acuerdo con este punto de vista? No, definitivamente no, nosotros podemos promover las inversiones extranjeras en todo sentido, y es más, si va a venir la minería que venga, pero queremos una minería responsable con el ambiente, porque de lo que se trata también es preservar nuestro ecosistema y hacerlo útil para nuestras generaciones y para las generaciones venideras. Entonces, bajo ningún motivo es que hay que excluir una actividad de otra, sino que a lo que debemos apuntar es a tener un desarrollo sostenible en el país, un desarrollo en donde se genere economía, se generen divisas, pero al mismo tiempo se generen puestos de trabajo también formal y se cuide el medio ambiente, porque es aquí donde nosotros expresamos todas nuestras libertades, en donde nosotros pues formamos nuestra familia, en donde nosotros cumplimos nuestros sueños, nuestros proyectos de vida, entonces necesariamente tenemos que cuidar este ambiente donde nos desarrollamos como país, si no, las futuras generaciones no van a heredar nada y lo ideal pues es dejarles prosperidad, y esta prosperidad no va a ser posible si no nos abocamos ahora y entendemos que es fundamental en un desarrollo, una visión de desarrollo en donde tenga rentabilidad económica, pero tenga un alto impacto social y también minimizar y reducir los impactos sobre el ambiente o el ecosistema. Entiendo entonces, de acuerdo a lo que dices, que si una empresa demuestra cumplir con todos los estudios medioambientales y todos los parámetros que manda la ley, sí o sí cumpliría con esto, ¿estarías de acuerdo que vayan proyectos como con Gautia María? Mira, ahí hay una normativa que también es especial, esta premisa es general y te hago mención a esto porque es especial en el sentido de que hay que verificar también que determinados ámbitos de nuestro territorio, pues ahí se desarrollan comunidades indígenas o pueblos ancestrales y tenemos un convenio OIT 169 que tenemos que cumplir, que está vigente desde 1995 pero que recién tiene una ley, una reglamentación en el 2011 y en el 2012, recién se aplica, se ha hecho obligatorio pese a que la obligatoriedad es anterior, incluso cuando sucedió el vaguazo y se decía que había un vacío sobre la normatividad, no es que había un vacío porque los convenios internacionales de derechos humanos pues están reconocidos por la constitución y ya forman parte una vez que entran en vigencia de nuestro marco normativo interno, entonces fácilmente podrían aplicarse todas las obligaciones que estaban contenidas ahí para el Estado. Entonces a lo que voy es a que se tiene que garantizar procesos participativos también, porque es así, porque en los lugares en donde se va a desarrollar actividad minera indudablemente van a haber cambios, variaciones sobre la territorialidad, sobre los ecosistemas y la población aledaña, cercana tiene que estar involucrada también, tiene que estar informada y tiene que ser consciente de alguna manera de los impactos que puede generar ese proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de modificar el ambiente, pues un proyecto también puede modificar ciertas actividades que regularmente se hacían antes. Es ahí donde vemos, por ejemplo, el típico caso que lo encontramos en la población de Piura, ¿no? Ellos tradicionalmente han realizado actividades que tienen que ver con la pesca artesanal, pero debido a las actividades hidrocarburíferas, pues se encuentran limitaciones, ¿no? Para poder desarrollar como antes hacían su actividad. Entonces hay impactos también sobre estas actividades económicas y es importante que se pueda hacer esa evaluación al momento de ejecutar un proyecto y en todo caso se puedan encontrar otras vías alternativas, se puedan ofrecer nuevas oportunidades a esa población y todo eso tiene que quedar bien claro, porque si no queda claro, ya hay imprecisiones, luego cuando se implementa el proyecto puede dar lugar a disconformidades y a eventuales conflictos que luego van a generar paralización de las actividades, protestas, que pueden decantar en muertes y esto es lamentable. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos o por qué? Bueno, ya entiendo que temas de cuestión medioambiental, bueno, es cuestión de hacer el estudio y demostrar científicamente que se cumplen con todos los parámetros, ¿no? Obviamente es importante la participación de la comunidad, así que entiendo que ahí es donde estaría la barrera actual para que este proyecto vaya. ¿Cuáles son los peros? ¿Cuáles son las observaciones que están colocando? Y cómo se podría hacer para levantarlas, que todos se estén de acuerdo, porque esto sería un impulso económico que el Perú necesita ahora más que nunca, porque la reactivación económica es urgente en este momento de crisis y ahí hay una buena oportunidad. Yo creo que también hay que evaluar las oportunidades que tenemos como país, porque somos un país megaliverso. Eso quiere decir que nos podemos dedicar a la minería o nos podemos dedicar a una actividad de hidrocarburos, pero también tenemos otras opciones. A diferencia de otros países, tenemos otras opciones, tenemos una inmensidad de recursos, tenemos recursos forestales que bien podríamos aprovechar, ¿no? Y hay otras opciones y otras formas de hacer empresa que pueden generar también bastantes puestos de trabajo. Y creo que la apuesta del Estado también es garantizar esa sostenibilidad y los emprendedores y la innovación. Cierto, cierto. Aunque si has mencionado que si la empresa privada cumple con los parámetros medioambientales y además se pone de acuerdo con la comunidad, no tendría ningún problema, no habría ningún problema en ir con el proyecto minero. Tenemos otros recursos, pero sin descartar este. Sí, siempre y cuando se trate, no se trate de una comunidad que por sus características objetivas o subjetivas encaje dentro de la figura del pueblo indígena, porque ahí, además de seguir un proceso de participación ciudadana que puede ser general, hay múltiples procesos de participación ciudadana, pueden ser audiencias públicas, entre otras alternativas, es que se tenga que aplicar necesariamente la consulta previa. Y la consulta previa tiene una reglamentación y una normativa especial que se debe cumplir. Pero a lo que sí hay que mencionar que esta consulta previa no significa un derecho a veto, sino que finalmente se hace para tomar en cuenta también las prioridades de los pueblos indígenas, porque ellos, de acuerdo a su idiosincrasia, pues está, su desarrollo está muy vinculado al territorio, ¿no? No es la misma visión que nosotros tenemos de territorio, ellos tienen otra visión de territorio, hasta su cultura misma y sus tradiciones dependen. Entonces, la supervivencia de esos pueblos depende de sus territorios. Y si disponemos de manera inadecuada sus territorios, pues puede esto dar lugar a que se extingan esos pueblos indígenas y no podemos condenar a la muerte a nadie. Y inclusive aprovecho para resaltar la situación grave de vulnerabilidad que viven todavía pueblos no contactados en la selva. Entonces, a nosotros nos da una gripe y no pasa nada, pero a ellos les da una gripe y pues puede ser un caos. Entonces, ahí hay deberes también que tiene el Estado que cumplir para resguardar y protegerlos. Ahora, han mencionado justamente la importancia que se respete toda la normativa y especialmente medioambiental con respecto a la minería, en la selva también, pero también es cierto que mucha de la contaminación no viene de la minería formal, sino de la minería informal o incluso de la minería ilegal, que no es lo mismo informal que ilegal también. Y muchos dicen que, claro, esta minería ilegal slash informal genera contaminación y luego los que tienen que pagar el pato es la minería formal que está preocupada en hacer su estudio medioambiental y contratar consultores y cumplir con todas las normas. Y en el peor de los casos, sale la empresa minera y en ese espacio, entre el informal y peor todavía, entre el ilegal, que no cumple con nada, que no respeta ninguna ley, que no respeta ninguna norma, que no tiene ningún plan medioambiental y contamina peor porque aquel lugar que debe haber estado ocupado por una empresa que se puede regular, lo está ocupando un ilegal que no lo regula nadie o simplemente el Estado no llega hasta ahí. ¿Cómo entonces es que se está haciendo pagar a la empresa formal y a la minería formal por los pecados de la minería ilegal? Me parece que no es tanto así, que no se le está haciendo pagar a los formales por los pecados de los informales o ilegales. Porque cuando uno es formal, pues tiene compromisos ambientales que cumplir. Y si no cumples un compromiso ambiental, pues entras dentro de un régimen de fiscalización y de demostrarse que hay un incumplimiento, pues vas a ser sujeto de sanción también, ¿no? Es lo que hace el OEFA con la gran y mediana minería. Entonces, y es más, cuando vas a cerrar una actividad minera, pues tienes que terminar con todas tus obligaciones de cierre. Hay un plan de cierre que establece qué es lo que debes hacer para dejar el territorio en función a lo que te comprometiste a hacer en tu estudio de impacto ambiental desde, claro, estoy hablando desde el enfoque ambientalista. Y en el caso de los mineros ilegales o los mineros informales, los primeros no tienen oportunidad. Son ilegales y como ilegales no hay posibilidad de que puedan convertirse en legales o formales. No hay por las zonas que ocupan, ¿no? Porque son zonas prohibidas. Y en el caso de los informales, pues ellos sí tienen la posibilidad de formalizarse. ¿Y para qué se formalizan? Para cumplir con estas obligaciones ambientales que vienen cumpliendo los formales. Es cierto que mucha de la contaminación que tenemos ha sido también ocasionada por los informales y los ilegales. ¿Y justamente por qué? Porque ellos no están sujetos al cumplimiento de compromisos ambientales. No cumplen nada. Ellos pueden usar mercurio y el mercurio es altamente contaminante. Pueden usar sustancias químicas, explosivos, usan en el agua, en los ríos, degradan nuestros suelos, talan el bosque. O sea, es una actividad totalmente fuera de control. Y es por eso que se necesita que el Estado justamente tenga una política pública fuerte respecto de ellos. Porque como dices, sí, hay desequilibrios entre quién es formal y pues invierte para poder cumplir estas obligaciones ambientales y quién no lo es. Los dos tienen un tratamiento, pero el Estado sí tiene que poner énfasis en estas otras actividades, ¿no? Pero tampoco no es cierto que va a pagar el pato, ¿no? La formal por la informal, porque cada uno paga según lo que hace, ¿no? Si un ilegal destruye el ambiente, pues eso ya da lugar a la configuración de un delito ambiental y pues irá a la cárcel. Si un formal incumple una obligación ambiental, pues irá a un proceso administrativo sancionador y de ser responsable, pues asumirá su responsabilidad ambiental. Pero, ok, de acuerdo. Entonces, en ese caso, si el ilegal está en aquellas zonas donde no está el legal, pues no sería mejor tener ahí una empresa legal, formal, que se le puede hacer cumplir con todos los parámetros de la ley y que encima paga impuestos y así quitarle todos esos espacios al ilegal? No, porque en esas zonas no se permiten actividades de ese tipo. Por ejemplo, en una reserva natural, un área protegida, que son justamente las reservas que tenemos en cuanto a flora, fauna y a diversidad natural, no podemos permitir este tipo de actividad, ¿no? Porque es nuestra fuente de recursos que están ahí siendo protegidos por el Estado y que nos prestan también y nos brindan servicios ecosistémicos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, cumplir con compromisos de reducción de emisiones y tenemos un compromiso internacional de hacer fuerza en común para luchar contra el cambio climático. Y esas fuentes o reservas de bosque que tenemos nos ayudan a cumplir esos compromisos, a purificar el aire que respiramos. Entonces, no se puede disponer. Ya disponemos de otras zonas y esas zonas están delimitadas. Hay autoridades competentes que se dedican a identificar cuáles son las zonas mineras en el país y ahí pueden desarrollarse las actividades mineras. Es más, todavía no hemos logrado como país desarrollar una zonificación, pues que te permita conocer cuáles son las áreas en donde vas a hacer industria, cuáles son las áreas en donde puedes hacer minería, en donde hay hidrocarburos, qué recursos tienes. Es más, también nos falta tener un inventario de fuentes de agua natural que no se tienen. O sea, yo no sé cuántos acuíferos tenemos en tal cuenca, ¿no? ¿Cuántas lagunas tenemos? Y es por eso que aquí también fallamos al momento de hacer los proyectos de gran envergadura, porque tenemos que, para esos proyectos, conocer nuestro territorio. En Espinar, por ejemplo, cuando se hizo la línea base, se desconocía que había quebradas, que había manantiales, etcétera. Fue una línea de base que tuvo errores técnicos. Y por eso es que una de las líneas de trabajo que, desde el Congreso, tengo el compromiso de promover, es también generar esas fuentes de información que nos hacen falta. ¿Cómo es que yo elaboro un estudio de impacto ambiental y fomento la inversión de la minería? Porque el propósito es bueno, es positivo, pero ¿cómo lo hago que sea adecuado? ¿Cómo hago que esta implementación finalmente no genere impacto sobre el ambiente si no sé de qué está constituido mi territorio? Necesito hacer investigación también científica ambiental, necesito generar esas fuentes de información que no hay en el Estado, son muy limitadas. Es más, cuando un equipo técnico empieza a trabajar, pues necesita a veces información y tú como investigador y escritor sabes que la información es fundamental y no lo encuentras. Y ni siquiera hay convenios con universidades, porque las universidades también tienen ese rol de investigación. No lo hay. Hay universidades que hacen investigación, pero sus repositorios o sus bibliotecas digitales no están disponibles para la administración pública. Y creo que en eso es lo que tenemos que mejorar. Incluso hacer convenios con universidades de afuera, que también han hecho estudios de suelos, han hecho estudios de agua. ¿Cómo saber hasta dónde remediar? Cuando hablamos de los pasivos ambientales, todos nos preguntamos, solucionen los pasivos ambientales, pero nunca nos preguntamos, ya, cuando vaya a remediar, ¿cuál es ese índice que me va a decir que este suelo que estoy excavando ahorita ya se remedió? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que está al nivel de las propiedades que tenía antes de que llegase una actividad aquí a esta zona? No hay forma de saberlo todavía. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Entonces, son muchas dudas que todavía están en el aire y que, por lo tanto, es indispensable que empecemos a trabajar en eso. Voy a tomar lo que dijiste hace unos minutos acerca de los otros recursos tan ricos y diversos que tenemos en el Perú. Porque para mí, personalmente, dentro de mi apreciación, dentro de mi pronóstico personal, diría yo, el cobre va a ser, y la minería en general, va a ser una historia muy similar a lo que sucedió con el guano, ¿no? Que tuvo un boom, como ha tenido el boom de la minería en los últimos diez años, pero que con el avance tecnológico, al igual que le sucedió con el guano, cuando se logró hacer fertilizantes artificiales utilizando el nitrógeno del aire, imagínate, pues tienes materia prima aire, o sea, ya los precios se desplomaron y ya pues dejó de ser una gran riqueza, ¿no? Igual, el cobre, en el momento en que se reemplacen los cables de cobre por cables de grafeno, que ahorita está en experimentación, y dejemos de utilizar monedas y comencemos a utilizar más plástico, tarjeta de crédito, dinero electrónico y demás, el cobre se va a desplomar igual. Y esta discusión entre oro o agua, minería o agro, ya ni la vamos a tener, porque a nadie le va a interesar el cobre. Y los proyectos que no los estamos explotando ahora, ya se van a quedar rotados, ni siquiera va a ser rentable explotarlos. Y sin embargo, así que eso para mí es un tema coyuntural que no tiene mucha vida. Pero sí tenemos otros recursos que ya se pronostican que van a ser el futuro de la tecnología, especialmente el litio, porque las baterías funcionan con litio y bueno, los autos a batería y la batería de los celulares y demás, va a ser que el litio sea como el nuevo oro. Y Perú, Bolivia, Chile, son una gran mina de litio. ¿Cuál es tu propuesta para el litio? Porque también vi una noticia que decía en el gobierno actual, ha regalado el litio a los extranjeros, el litio no se debe solamente explotar, sino hay que generar una industria alrededor, de repente relacionada a las baterías, o a generar un producto secundario, ¿no? Una industria secundaria que no sea solamente extractiva. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuál crees que es el camino que debemos ya comenzar a pensar? Porque es algo que está en la marcha y no vamos a actuar reactivamente, ¿no? Sí, mira, a mí me parece fundamental lo que acabas de señalar, de que si hacemos una evaluación o diagnóstico de lo que ha ocurrido a lo largo de los años en nuestro país, es que nos hemos caracterizado por ser un país extractivista, ¿no? Que extrae sus recursos, pero que no los procesa, no los industrializa y no le genera valor agregado. Y me parece que aquí, siendo un Perú del bicentenario, creo que lo que va a marcar la pauta es que trascendamos al solo hecho de extraer, extraer, en este caso, el litio, y que apostemos también por hacer industrialización, porque esto va de lado también con el orden mundial contemporáneo, y tiene que ver con desarrollar la ciencia, apostar por la innovación también. Somos un país que a lo largo de los años tampoco ha apostado por la ciencia. Y hoy, con esta pandemia, se ha hecho visible cuán importante es apostar por la ciencia y la innovación tecnológica. Y para diversificar la producción y al mismo tiempo generar mucha más rentabilidad económica y poder invertir para cerrar brechas estructurales y grandes problemas para el acceso a servicios públicos, es que necesitamos mejorar en cuanto a los ingresos económicos. Eso es indudable, pero ¿cómo lo hacemos para trascender? Y me parece que aquí el punto crucial es que desarrollemos también esa tecnología. Si nos quedamos simplemente como el país extractivista, creo que nunca vamos a llegar a concretar el tan ansiado desarrollo que buscamos para nuestro Perú. y desde el Partido Morado aprovecho para señalar que nosotros tenemos una visión de la ciencia y la tecnología a largo plazo. No consideramos que es algo que se tenga que manipular de gobierno en gobierno, sino que son prioridades nacionales que nos trazamos a largo plazo. Tenemos que empezar a invertir mucho más presupuesto público en el desarrollo de las capacidades y los talentos de nuestros investigadores para que puedan generar toda esa tecnología que vamos a necesitar. El día que digamos necesitamos el litio, sí, lo vamos a exportar y lo vamos a vender como materia prima, puede ser correcto, pero también hay que pensar en que es necesario generar industria y como tú bien señalas, el litio nos puede convertir en un país con un recurso estratégico y si lo sabemos usar de esa manera, podemos generar gran rentabilidad para el país y después de esta primera reforma, que es netamente por el lado económico, podemos conseguir otro tipo de reformas de segundo orden que en la pandemia se han agudizado. Entonces, después de salir de esta crisis, creo que es parte de la reactivación económica apostar por la ciencia. Oh, sí, totalmente de acuerdo, pero ya el gobierno lo concesionó litio a una empresa canadiense para que haga la extracción. Entonces, estamos en las mismas y es el gobierno de tu partido, ¿no? Bueno, no tanto diría que es el gobierno de mi partido, pero sí es un gobierno de transición de un militante del Partido Morado. Creo que hay ahí cierta confusión al querer señalar que se trata de un gobierno morado, de hecho es un argumento que siempre los candidatos al Congreso o los candidatos a la presidencia lo sacan, como si fuera un argumento fuerte, pero para mí es un argumento sumamente débil y rebatible, ¿no? O sea, no se puede hacer el gobierno con una sola persona o con dos o con tres, en este caso que son tres militantes del Partido Morado, ¿no? Un gobierno está estructurado y organizado en función a personas, pero no en función a tres personas, pues, ¿no? Entonces, nosotros de ninguna manera estamos ligados al gobierno, es más, creemos que en una democracia y para resguardar los valores democráticos y una adecuada transición de gobierno, pues, es que nosotros no podemos intervenir en este gobierno porque, pues, por principios también éticos no cabe esa posibilidad. Y cuando nosotros, pues, al menos hablamos de política, la entendemos así, ¿no? Entendemos una política desde una visión totalmente diferente, que quizás no puede calar en la mente de otra organización política porque muy seguramente sí lo haría, pero en el caso del Partido Morado ha tomado total distancia porque entiende cuál es el rol de este gobierno de transición. Y respecto a las negociaciones que se hayan dado respecto a litio, me parece que el Perú todavía tiene posibilidades y que las reservas, pues, están todavía en investigación. Sí, son más. Claro, eso hace que... Son mucho más. Claro, lo que yo te decía... Hay un montón. Claro, lo que yo te decía es que indudablemente vamos a tener que hacer negociaciones para seguir recabando los fondos económicos que necesitamos más en una situación de crisis económica en donde necesitamos dinero. O sea, si tú has conversado con alguien de izquierda, siempre te dice bono universal para las personas, subsidios, esto. Pero ¿de dónde sacamos la economía? ¿De dónde sacamos dinero? Nuestras fuentes públicas se están agotando. Entonces, me parece que es correcto hacer ciertas inversiones, claro, bien cuidadas, inversiones que tengan soporte y sustento técnico legal y que sean viables desde ese punto de vista, pero el hecho de que haya una zona que ya haya sido negociada con un inversionista extranjero no quiere decir que nosotros como país nos tengamos que encargar justamente a través de la ciencia de buscar nuevas reservas y que de estas reservas quizás nosotros podamos extraerlas y que al mismo tiempo podamos innovar y hacer industria. Y creo que una cosa no quita la otra. Sí, claro, por supuesto. Pero estoy entendiendo en tus palabras que tu partido y específicamente tu persona están marcando distancia de las acciones del presidente Sagasti, ¿no? Porque mucho se ha dicho, ah, voy a entrevistar a un candidato del Partido Morado. ¿Qué opinas de lo que dijo Sagasti o qué opinas de lo que hizo, qué opinas de lo que mencionó sobre las vacunas o sobre que no la compren los privados? Estás marcando una distancia. Estás diciendo, no, Sagasti no me representa necesariamente. No, 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 yo creo que no estoy diciendo, me estás malinterpretando en todo caso, no estoy diciendo que el presidente Sagasti no me represente, no estoy hablando de una representación, pero estoy diciendo que el gobierno del presidente Sagasti es un gobierno de transición, no es un gobierno morado, ni lo convierte en un gobierno morado el hecho de que esté, que quien ocupe el sillón presidencial, pues sea un militante morado, porque estamos hablando de una sola persona y no de una organización política. Y lo segundo es que al ser un gobierno de transición, nosotros como partido político, lo que hacemos, y esto lo haríamos en cualquier caso, se trate de Sagasti o de quien estuviera en el sillón presidencial, tratamos de ser también autocríticos y de elevar propuestas a través de nuestra bancada, conversando con nuestra bancada, o a través también de nuestra propia organización política, siempre estamos ahí para ofrecer propuestas, para ayudar a desentramar malentendidos o desinformación que se pueda tejer a través de los medios, porque ya hemos visto que los medios también se pueden prestar para eso, ¿no? Y justamente ese es el rol social de una organización política. Muchos creen que una organización política simplemente nace al inicio de una campaña electoral y muere el mismo día en que terminan las elecciones, y no es así. Las organizaciones políticas nacen para estar al servicio de la ciudadanía y para colaborar con el gobierno de turno. Si a nosotros finalmente no nos da la confianza la ciudadanía, tengan por seguro que vamos a seguir ahí trabajando para que el gobierno que sea elegido, pues haga las reformas que se tengan que hacer pensando en el interés colectivo. Entonces, me parece que cualquier acción que haga el Estado si es positiva y si suma a solucionar los problemas que tenemos en esta crisis sanitaria y económica, pues enhorabuena. Pero si es que vemos que la gestión adolece de ciertas acciones que desde nuestro punto de vista, y siendo objetivos, y no hablo de subjetividades o que me parece o no me gusta, sino siendo objetivos, pues no están bien planteadas, pues también hay que ser autocríticos. Y no tanto por decirle a alguien, oye, tú lo hiciste mal, sino porque al no ser una decisión adecuada, pues puede afectar a las personas, puede agudizar ciertos problemas que ya tenemos. Es por eso que nosotros, en nuestro rol de organización política, tenemos que ejercer ese rol fiscalizador y desde luego la ciudadanía también ejerce su rol fiscalizador y por eso es que muchas de las críticas que pueda hacer resultan válidas y aceptables y también respetables. Así esta pregunta, porque, bueno, la coyuntura y las declaraciones que tuvo el presidente el día domingo, que han resonado mucho, me obliga a preguntar si estás de acuerdo con esta postura que tiene él con las vacunas. Que es, bueno, básicamente ha dicho no vamos a permitir que los ricos se vacunen primero solo porque tienen dinero. Y por eso no estamos permitiendo que los privados negocien o compren vacunas. Sin embargo, muchos lo ven esto como que vamos a morirnos todos por igualdad. No estoy comprando, o estoy comprando a pocos, pero no dejo que el privado o que otro también compre, ¿no? Cuando acá más bien lo que se necesitan es que todas las manos posibles participen y una intervención de una compra de vacunas de un privado descongestionaría también al Estado. Entonces, ¿cuál es tu postura también con respecto a estas declaraciones? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo o no necesariamente? Mira, yo creo que en torno a las declaraciones del presidente Sagasti se ha generado un malentendido. Y aquí es importante aclarar que ya tenemos una ley que es la 31091 que permite en el artículo 4 que los privados puedan adquirir y distribuir vacunas, es decir, que puedan salir y negociar con los laboratorios y la única restricción que existe es que incurran en el delito tipificado en el artículo 134 de nuestro Código Penal que es la especulación. Es lo único. Entonces, es falso lo que se dice que el gobierno no ha autorizado a los privados y le está estableciendo limitaciones. Falso. Lo que está ocurriendo más bien es que el contexto internacional hace que la vacuna todavía se configure con un bien escaso. Esto quiere decir que los laboratorios están produciendo para cumplir, tienen una capacidad productiva para cumplir hoy por hoy con el stock solicitado por los estados y son bastantes países vía acuerdos, ¿no? El presidente ya ha cerrado acuerdos y hoy acaba de comunicar que tenemos asegurada dosis 42, ¿no? 42 millones ya de vacunas. O sea, ha habido avances y hay avances, pero esta situación de vacuna escasa, porque es escasa y no hayan abundancia, hace que sea muy difícil que los laboratorios, estando todavía produciendo para cumplir con estos contratos con los estados, puedan disponer de unidades para negociarlas con el privado. O sea, el contexto mismo te genera una dificultad, te genera una limitación, pero una limitación de contexto. Sin embargo, ya el embajador ruso dijo que sí está dispuesto a negociar vacunas con privados. Mira, en el caso de que el embajador ruso o en el caso de que un laboratorio tenga una capacidad, porque no sabemos, imagínate que apareciera mañana un laboratorio que te diga yo tengo la capacidad de venderle al Estado y venderle al mundo entero. Si puede hacerlo y es legal los contratos que se hacen porque hay que también cuidar que no se generen mercados negros, pues pueden, porque está habilitado legalmente, pueden hacerlo. Pueden los privados y es más, si traen las vacunas pueden aportar y ayudar a que las más personas se inmunicen. O sea, por ese lado no hay inconvenientes. si llegado el momento se puede hacer, pues que se haga porque estarían sumando y las personas que quieren adquirir su vacuna y que puedan comprarla porque no es el caso de todos y a eso creo que hacía alusión el presidente cuando decía que no todos tenemos los mismos privilegios, no todos tenemos las mismas posibilidades y eso es cierto. Entonces, si las personas que están en las posibilidades ya ha llegado ese momento de adquirir una vacuna por su cuenta propia, pues que lo haga porque así mientras más personas inmunizadas hagan, pues llegamos a la meta de adquirir inmunidad de rebaño y finalmente eso redunda en el bienestar de todos y ayuda a que nos reactivemos económicamente. Obviamente, eso es lo que todos queremos, acá no hay ideologías de por medio, acá lo que tenemos que hacer es conseguir esa inmunidad, tenemos que asegurar nuestra sobrevivencia en una época pues de debido a muerte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, ya solamente quedan unos pocos minutos, vamos a pasar a temas más amigables para que no sea una una entrevista tan de corte tan duro, no pude evitar que me llame la atención a revisar tus publicaciones antes de entrar a la entrevista que vi que estabas sorteando los libros de Cortázar, entonces dije no sé si es tu autor favorito o eres asido a la lectura o nos puede decir algo sobre ti que nos permite también conocerte más, ¿no? Sí, mira, yo compré un libro de Julio Cortázar porque quería leerlo, no he leído todavía, es unos cuentos que justo los tengo aquí, te voy a mostrar, aquí está, un libro que me pareció muy bonita la presentación, aquí lo tengo, pero ya lo, a ver, perdón, ahí está, ya lo sorté, pero lo puso estaba nuevecito y como necesitamos nosotros, es una campaña bastante austera a recaudar fondos, pues me pareció una excelente idea de que una persona pudiera leerlo, ¿no? Sí, mira, particularmente siempre tuve una pasión por la escritura, al igual que tú, me gusta bastante escribir, lo hago como un hobby, pues a algunas personas les gusta hacer deporte o quizás son cinéfilos, ¿no? A mí en particular siempre me gusta escribir, escribo también poesía y de hecho algún día me gustaría tener pues un poemario propio, tal cual tú tienes tus libros ya, quizás más adelante la oportunidad de que puedas hacer el chévere. Ahí está, sí, qué chévere, qué chévere, yo te felicito un montón porque pues es parte de, es como tener una parte tuya, ¿no? Es que se queda ahí perenne en el tiempo que quizás lo puedes revisar más adelante y tú y tú te ves reflejado en ese momento y es algo bonito, ¿no? Y es como desprenderse uno mismo para también es un don de dar a los demás para que puedan disfrutar algo tuyo y me parece que como decía a ver, se me fue de la mente un escritor cuando hablaba de la escritura y la definía y a mí me parece que yo encajo en esa definición, se me ha ido la mente, pero ya, bueno, la idea es que nos decía que cuando uno escribe él se sentía como si algo se apoderara de él y que entrara en su memoria y que él se definía como un francotirador de la literatura y a mí me pareció que es así, ¿no? Uno siente y tiene sensibilidad por el arte, una sensibilidad natural y es como si tú observaras algo y te diera esa satisfacción de volcar toda esa imagen que puedes que se relucen a través de tus ojos y que pudieras al mismo tiempo sentirlo con el alma y pudieras desentramar todo eso que sientes esa mezcla de emociones a través de una creación y me parece que eso es algo que pues que se vincula mucho a mi forma de sentir la escritura, ¿no? Qué bien, espero que me puedas leer también. Sí, claro que sí, mira, cuando termine la campaña me voy a abocar también porque creo que la política es una profesión que para la cual no necesariamente pues lo que marca el hecho de ser un buen político es tu vocación de servicio sino que y esto lo resalté al inicio no recuerdo bien pero sí resalté que es necesario estar preparado y creo que es un ejercicio constante el estar preparándose, ¿no? ¿Cuál es tu autor favorito? Mi autor favorito la verdad es que es que tengo algunos varios autores por ejemplo a mí me gusta en política me gusta Ana Arendt me gusta mucho Ana Arendt sobre todo me gusta cuando cuando ella hace mención a la política como una actividad o una labor para atender puentes entre las diversidades me gusta eso porque creo que la política debe ser el hecho de formular o impulsar consensos la política no te debe llevar a rivalidades ni a conductas obstruccionistas porque lo que guía o sea tu brújula la brújula que marca un político es el servir y el bienestar común entonces uno no puede ponerse uno no puede ponerse en una posición de ir al contrario de lo que van los demás por el solo hecho de tener una postura ideológica el querer ganar por ganar y pensar en uno mismo más que pensar en los demás podemos pensar distinto podemos tener nuestras diversidades pero aquí lo que prima es crear un puente y ese puente lo crea la política al servicio de la ciudadanía Muy bien ya estamos al final de la entrevista así que vamos a dejar los últimos minutos para que resumas tu propuesta y les digas a todos los que nos están observando y los que están comentando por qué deberían votar por ti y cuál es el número que deben marcar Sí en mi caso particular no me no me voy a abocar quizá a señalar el discurso de que uno entra a política porque me cansé de ver una política totalmente degenerada una política que no está al servicio del ciudadano porque eso es lo que se denota a lo largo de estos años sino que lo que yo considero es que la persona que decide hacer política no es porque necesariamente se cansa de esta situación sino que la persona que decide hacer política es porque desde el fondo de su esencia siente y reconoce en sí mismo esa voluntad y esa vocación de servir y me parece que aquí es importantísimo reconocerse como un ser que puede y tiene esa capacidad de servir de escuchar de dialogar y de construir consensos y yo reconozco en mí esa vocación y quiero y quiero ser congresista por eso para mí hacer política no es un descumbrimiento de los últimos meses sino para mí hacer política es un sueño y forma parte de mi proyecto de vida y por eso les digo que yo estoy aquí no porque me cansé sino que me preparé para ser parte del cambio y me parece que la visión que yo comparto es una visión de política íntegra para mí pues no bastan las buenas intenciones ya lo he dicho y lo he remarcado en esta entrevista que es necesario estar preparado porque las decisiones que toma un político pues marcan el presente y el futuro del país y a mí me gustaría particularmente ser congresista para que podamos trabajar juntos para que podamos empujar las transformaciones aún pendientes quiero que la política se renueve y quiero además que así como yo en algún momento soñé en que puedo ser político quiero que los hijos de las personas también puedan soñar en que pueden ser políticos pero políticos para servir políticos de bien y para que todos juntos sigamos construyendo un mejor país esa es mi visión de la política y creo que es es una visión que se siente desde el fondo ¿no? o sea creo que lo que caracteriza un buen político es su vocación de servicio pero también su preparación y sin lugar a dudas en un contexto de crisis como este necesitamos políticos de ese talante y es justamente lo que le ofrezco a la ciudadanía muchísimas gracias muchas gracias Narezca ha estado con nosotros Narezca Kulki número 33 ¿cierto? ajá número 33 con el partido por el partido morado y muchas gracias bueno por su tiempo y a todos los que nos han estado siguiendo en esta transmisión y también con los comentarios recordarle agradecerles y recordarles que me pueden seguir en Facebook en mi página de Capitán Perú también en Instagram como Capitán Peruano y en YouTube donde voy a estar subiendo este mismo video como Capitán Perú y estaremos continuando con más entrevistas en estos días vamos a tener ya un debate también el día jueves y a bueno otros candidatos que los iré anunciando porque todavía estoy coordinando fechas con ellos muchas gracias a todos y nos vemos mañana mañana tengo una entrevista con la segunda parte con Juan Carlos Ramírez gracias y hasta luego gracias cuídense gracias por el espacio un abrazo un abrazo